Inventario 13B-71-432, estamos hablando de un Mazda modelo 2012, un Mazda 3 color gris. Esta manera presenta daños en partes bajas, dañando fascia, llanta, delantera izquierda, dañando transmisión, marco radiador, radiador, daño filtro de aceite, no presenta daños en puertas, pequeño tallón, pintura, parte trasera, no presenta daños en puertas cajuelas, daño en fascia, fascia trasera, acostado lateral derecho, sin daños. Todas de motoventilador, menos condiciones, filtro, contacto con gato, llanta y llave de rueda. Continuamos con el costado izquierdo, derecho, mencionamos que no presenta daños. No presenta daños en cristal para brisas, ni daños en todo el interior. Carcasa de transmisión. Si presenta daño por golpe, no presenta daños ni en volante, ni en tablero. Vestidoras en tela, en buenas condiciones. Kit de seguridad. Y vestidoras en buenas condiciones, en asientos traseros. Vamos a la parte de motor. Falta el filtro, filtro de aire. Cuenta con batería. Computadora. No cuenta con aceite. Ni en transmisión tampoco. Daño en radiador. Un marco radiador. Se ve a todo. Se ve a todo.